La llegada se toma contacto con personal y testigos, los mismos que manifiestan que una madre y su hijo habían caído en el sector de la isla. Se procede a montar un punto de visualización desde donde habían caído. Otro personal se traslada a las oficinas de la isla para tratar de verificar por cámaras la novedad. Y el resto de personal se traslada a montar el puesto de comando y se trasladan a la parte del Pailón del Diablo, en la unión del Río Verde con el Pastaza, donde realizan puestos de observación, se ubica un callaquero y se ubican personal para realizar carnada viva en el caso de poder localizar los cuerpos. Tengo una pregunta, Teniente. ¿Ustedes han tomado algún contacto con los familiares, si sabe algo, el porqué de esta tragedia? Bueno, el porqué no les podría decir, como había manifestado mi coronel de la policía, que ya está a cargo de INASED, el eje investigativo, ellos se harán cargo y determinarán las causas y las razones o el accidente del porqué se dio esto. Familiares todavía no se localizan, mediante cámaras están tratando de ubicar y identificar a la persona para tratar de localizar a los familiares. Se presume que ha llegado en una chiva la señora con el niño, entonces también me imagino que policía ya está tomando contacto con el propietario de la chiva para tratar de por ese sector o ver si en qué hotel estuvo hospedado para tratar de conseguir la información. En el momento no tenemos nombres, no tenemos datos, tenemos las vestimentas que nos decían que, y en cámara se puede ver, que el niño vestía un buzo de color azul y unas zapatillas blancas y la señora un buzo de color verde o una chaqueta de color verde y un blue jean. Condiciones climáticas que reinantes en el sector, en ese momento el río empezó a crecer, creció al doble de su tamaño normal, no se podía visualizar nada, entonces presumimos que fueron arrastrados hacia las aguas del río Pastaza. Las condiciones climáticas nos ayudan, nos extenderemos todo el día hasta aproximadamente 3, 4 de la tarde y si las condiciones cambian tendremos que ver de acuerdo a las condiciones de seguridad que nos estemos manejando.